Con la finalidad de tener un sistema de transparencia, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, este viernes 11 de abril presentó la conferencia La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y sus Alcances en la Pinacoteca del Estado. Se reveló que México, en un estudio realizado en 2013, obtuvo lugar 106 de 177 sistemas evaluados y de 2003 a 2014 solo se han recibido 1.036 solicitudes de información, señalando que más del 80% de la población no conoce dónde debe acercarse para solicitar datos públicos. Esto está calificado en segundo lugar, pero yo creo que el problema no es una entidad federativa, esto a mí me gustaría enfatizarlo, yo creo que el problema lo tenemos en todo el país, una legislación adecuada y de avanzada, en la implementación todavía estamos muy lejos. Si me permiten, les doy un dato para que vean cómo andamos. En México, según una encuesta que hizo el INEGI en materia de derecho a acceso a la información, el 80 y pico por ciento de la población está interesada en saber, 84 por ciento de la población está interesada en saber qué hace el gobierno, pero el 80 por ciento, déjense cuenta de lo alto, es una encuesta nacional, el 80 por ciento no sabe cómo ejercer el derecho a acceso a la información. Dijo que es un gran reto para sensibilizar a los poderes públicos y a los diferentes sectores sociales para mejorar la comunicación de los órganos garantes. La intención es que traiga muchos beneficios, no solamente en el ámbito de lograr posicionar estándares en materia de transparencia en todo el país y que tengamos una mejor comunicación los órganos garantes federales con los órganos garantes de las entidades federativas, sino también tiene o deberá tener beneficios en cuanto a la autonomía que tengan los órganos garantes de los estados respecto a los poderes del estado o de las entidades federativas. En cuestión de las observaciones que realiza la CAIPLAX, señaló que se busca dejen de incurrir en omisiones los diferentes órdenes para perfeccionar el sistema democrático. Falta difusión, falta capacitación, pero falta llegar al ciudadano a pie. En eso estamos rezagados. Y es un poco también importante entender que el derecho a acceso a la información tiene objetivos claros y tiene finalidades claras que están en perfeccionar el sistema democrático y en hacer entender, no solamente a los poderes públicos, a la ciudadanía, que hay un determinado tipo de información que le pertenece a una sola persona del ciudadano. Durante el evento se presentó el libro El Derecho a la Información Pública entre los Espacios Públicos y la Libertad de Expresión. Al lugar se dieron cita a representantes de diferentes órganos garantes interesados en conocer cómo se le da cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Para Sistema de Noticias, Diana Zempalteca.